La tarde del 15 de octubre de 1996, el doctor Jonathan Reed, especialista en psicología infantil, se dirigía con su perra sucia hacia las montañas Cascade en el estado de Washington para un día de actividades físicas como las que él acostumbraba. Sin embargo, ese día todo sería diferente. En un lugar, en medio del bosque, Reed se encontraría con un ser extraterrestre que atacaría a su perra hasta el punto de desmaterializarla. Un encuentro con los visitantes que cambiaría su vida radicalmente. El 8 de marzo del 2001, asombrados, observamos un video donde un supuesto especialista en psicología infantil habría tenido un encuentro con un ser extraterrestre al que habría golpeado y dado por muerto. Un lugar, un lugar, un lugar, un lugar. Un lugar, 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 un En otras imágenes, donde se observa al ser envuelto en una cobija térmica, aparentemente en la casa del doctor Jonathan Reed, se puede ver al ser abriendo y cerrando los ojos. Incluso, al realizar un acercamiento, se puede ver con más claridad. El ser supuestamente estaba vivo. De ser reales las imágenes se convertirían en las primeras de su tipo, en la historia de la investigación de este fenómeno. Observe con cuidado. El caso del doctor Jonathan Reed trascendería en la historia, debido a que sería el primero en que un civil aportaría pruebas físicas de la realidad del fenómeno extraterrestre en nuestro mundo. Un artefacto, un brazalete, al que el doctor llamaría el link, es decir, el enlace o unión con otro mundo. Un instrumento que, de acuerdo a los testigos y al propio doctor Reed, es capaz de teletransportar a quien lo utiliza hacia otra dimensión o quizá hacia otros mundos. Él apretó un par de botones sobre el link y, puf, se fue. Y nosotros estábamos sentados el uno junto al otro. Y en un segundo yo lo estaba mirando, haciendo esto, apretando botones y, puf, se había ido. Y yo, yo moví mi mano sobre la silla para ver si, si, y miré alrededor del cuarto y él no estaba ahí. El caso nos daría la oportunidad, por primera vez, de realizar análisis físicos al cuerpo de un ser ajeno a este planeta, cuyos resultados no sólo serían sorprendentes y nos permitirían saber más de estos seres que nos visitan, sino que nos permitirían establecer bases sobre la evolución y orígenes de la vida en el universo. Mi experiencia en el mundo de la ciencia y en mi conocimiento, y no sólo yo, estos doctores que trabajaron en este experimento, lo que descubrieron fue nunca antes visto en la biología. Fue bien excitante estar en un grupo. O, eh, a veces yo lo comparo con, podría haber ido en el barco con Cristóbal Colón cuando descubrió el nuevo mundo. Eh, te hace sentir exactamente lo mismo. La historia era fantástica. Había que ir a donde todo había sucedido. Más tarde, al iniciar la investigación, el equipo de los visitantes sería el primero en llegar al lugar de los hechos. Y ahí, espontáneamente, el Dr. Reed reviviría los angustiantes momentos que pasó en las montañas Cascade, la tarde del 15 de octubre de 1996. Se detuvo justo aquí. Y cuando yo lo alcancé, pude ver a Susie y a Freddy parados aquí. Susie tenía su brazo y él estaba zarandeando hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, de esta forma. Mi perra estaba volando hacia atrás, hacia adelante, violentamente. Entonces, él se detuvo y fijó su mirada en mí. Me miraba fijamente. Y ella comenzó a sacudirse y volaba hacia atrás, hacia adelante, hasta que comenzó a separarse. Entonces, desde allá, yo corrí y tomé un tronco más o menos así, más o menos de este tamaño. y lo golpeé lo más fuerte que pude, así más o menos, y lo tiré. El ser cayó hacia atrás hasta llegar al suelo. Él estaba aquí, Susie acá. y de ella no quedó nada. Este es el sitio exacto. Más tarde, confirmaríamos con un especialista en medicina nuclear, el doctor Soar Gutiérrez, que algo extraño había sucedido en ese lugar. Estas muestras, sobre todo lo que era corteza del obelisco, de un árbol que estaba cercano al obelisco, que estaba cerca del obelisco, unos 5 o 10 metros ahí, que estaba catalogada como 10 metros, y otra muestra más que estaba catalogada cerca del obelisco, no especificaba bien la distancia, y yo nada más que estaba fuera del obelisco. Si nos ponemos a analizar lo que Jonathan Reed describe en su narración y vemos las evidencias que tenemos, estamos hablando de que en ese lugar ocurrió un fenómeno fuera de lo común. Un fenómeno que ocasionó que los depósitos de radiación natural se incrementaran. A través de qué podía ser. Si estamos viendo que no hay daño a la naturaleza, que no hay daño a los organismos vivos presentes en la zona, estamos hablando de que fue una región donde se presentó un fenómeno de electromagnetismo, de una energía con tal manera que no produjo daño en la zona, pero sí interaccionó de una forma que produjo un incremento en el depósito natural de emanación radiactiva. Estamos hablando de que en esa zona efectivamente hay evidencias de que ocurrió algo extraño. La investigación desde sus inicios demostraba que el caso parecía ser un caso auténtico. Sin duda, uno de los más importantes en la historia de la investigación del fenómeno extraterrestre. Después de su encuentro en las montañas de Seattle, Jonathan Reed comenzaría una vida de persecución y descrédito. Sin embargo, ya a pesar de los esfuerzos de la Agencia Nacional de Seguridad por sustraer las evidencias, el doctor Reed pudo conservar algunas de ellas mismas que darían sustento a su historia. Desde un video y fotografías hasta un brazalete metálico y muestras biológicas del ser extraterrestre. Estas evidencias se convertirían en un seguro de vida en contra de sus detractores. El doctor Jonathan Reed sufrió una persecución sin precedentes. Desde los primeros momentos fue expulsado de la Universidad de Washington. Perdió todos sus papeles, sus registros, su identidad. Y a partir de ese punto una cosa u otra comenzaron a pasar en mi vida. Mi casa fue allanada, pero nada fue robado al principio. Comenzamos a ser seguidos en camionetas, en grandes camionetas utilitarias por todas partes a donde quiera que íbamos. La casa de mi amigo también fue allanada. Posteriormente vinieron personas que tocaron a mi puerta y dijeron sabemos lo que tienes y tú necesitas decirnoslo o haremos a un lado tu vida.